¿Cuáles son las primeras sensaciones? Bueno, de... ¿qué te voy a decir? De triunfo, ¿no? De alegría, ¿no es cierto? Alegría de haber llegado 50 años, parece que no es nada. Chico, ¡ay, Dios mío! 50 años es mucho, ¿eh? Pero bien, pero bien, lo que sacamos, lo que se saca desde los 50 años para mí, lo que yo saco, es que no dije nada, si me podía participar más, hubiera participado, pero cuando uno constituye una familia, con hijos y todo, me he perdido ciertas cosas, ¿me entendés? Porque era la prioridad, pero igual, donde me invitaban, ahí estaba yo. Estoy rodeada de afecto, de cariño, de tanta gente que, bueno, fueron siendo parte de estos 50 años, ¿no? Sí, 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 obvio. Si yo tengo que nombrar la cantidad de músicos en San Justo, acá faltan casi todos, pero bueno, ellos ya van a tener oportunidad de venir en otras ocasiones. Bueno, y el gesto del Centro Mutual, enorme, digo, a ver, que no solamente a uno lo tome en cuenta, sino que, bueno, va a ser una característica de homenajear a cada uno de los artistas sanjustinos, que realmente son muchísimos. Sí, sí, está bien esto, porque como se dice siempre, hay que homenajear antes de partir, ¿no es cierto? Que tengas tu merecido homenaje, como lo va a tener ahora el Changu Ibarra, después de mí. No, agradecida, agradecida al Centro, obviamente. ¡Feliz quien les muestran! Gracias.